La ciudad autónoma regularizará la celebración de moragas en las playas de Melilla, instalando zonas especiales para hacer barbagoas. Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, José Ronda. Y esto va a ser un poco complicado y más que nada de concienciación por parte de todos. Vamos a colocar cuatro pasarelas dotadas con punto limpio, con agua, con un parking de bicicletas allí mismo en la mitad de la pasarela y con unas barcas de hormigón rellenas de arena, donde los usuarios, al menos entre cuatro o seis, a la vez puedan hacer sus barbacoas. De esta manera queremos regular la limpieza en la playa. Este proyecto se enmarca dentro del nuevo plan de playas 2024, por el que se va a renovar el mobiliario de todo el litoral merillense y se crearán nuevas zonas especiales. Entre ellas se pretende disponer de un espacio de baño adaptado para personas con movilidad reducida en San Lorenzo, Los Cárabos y en el Hipódromo. Vamos a crear una zona de baño adaptada en la zona de San Lorenzo, para lo cual vamos a hacer la construcción de una rampa de acceso a esa playa con acceso a las pasarelas, una zona de sombra, unas pasarelas rodantes, pasarelas podotáctiles y luego vamos a llegar directamente a lo que es la orilla de la playa y va a haber unas barandillas como las que veis aquí en esta fotografía. En la playa de Los Cárabos también se va a emplazar una estructura de metal que ofrecerá espacios de sombra. También se colocará otra en la épica. Y en esta misma zona se va a implantar y vamos a instalar la zona de sombra que es algo muy parecido a lo que tenéis ahí en las fotografías. La playa del Hipódromo contará con una zona exclusiva para pescar. Y ya que en esa playa bate el levante con fuerza, pretendemos que en esta playa en una nueva ordenanza que queremos preparar esté y exista un espacio delimitado de aproximadamente entre 250 y 300 metros donde se permita en exclusividad la pesca. La delimitación de la playa estará regulada por la Federación de Pesca con el fin de racionalizar su uso. En esta playa intentaremos también tener instalado un mobiliario para duchas y lavapiés para el grupo de surferos de Melilla porque es la zona donde normalmente suelen hacer surf. En el lado opuesto del litoral también se van a producir mejoras como la colocación de una zona de sombra a la entrada de la playa con mesas y sillas. Aquí también se va a poner un espacio destinado para moragas. En horcas coloradas vamos a hacer la estabilización de duchas, los lavapiés. Los lavapiés que vamos a hacer en todas las playas son unos lavapiés nuevos, altos, rectangulares, que son muy cómodos, no son como los que teníamos anteriormente y probablemente lo va a hacer una empresa de Melilla. Están muy bien y ya veréis el resultado, que es bastante interesante. Bueno, pues en la zona de horcas coloradas, como os iba diciendo, vamos a hacer una zona de sombra a la entrada y con unas mesas por si la gente quiere sentarse allí, ver el mar y este tipo de cosas. Y ahí hay una zona de esparcimiento. La playa de los perros, vamos a instalar duchas para perros, vamos a hacer nuevos cerramientos y así le damos una mayor calidad tanto a las mascotas como a sus acompañantes. Para finalizar, la playa de la Ensenada de los Galápagos será una de las que más actuaciones se lleven a cabo. Nos queda solamente una playa que probablemente va a ser la playa, que va a ser la joya de la corona, que es la playa de Galápagos. Mira, la playa de Galápagos queremos que sea una playa especialmente protegida, una playa en la que todos estemos concienciados en que es una auténtica maravilla de playa y a la que tenemos que darle la máxima atención. Va a ser una playa sin humos, una playa sin ruidos y con un acceso limitado de personal, con vigilancia permanente, dos vigilantes desde las diez a las ocho de la tarde. Vamos a hacer una cosa también interesante en la playa de Galápagos y es que vamos a cortar el acceso que hay y que utilizan algunas personas para hacer actividades peligrosas, como es el salto del acantilado al espejo de agua. Creemos que es algo muy peligroso, tanto para las personas que lo utilizan como las personas que se están bañando por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!